Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales, comuníquese al 011 481 65900, 011 481 65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Gracias. 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 Gente, te estoy escuchando. Te mando un saludo muy grande, un saludo a la audiencia, un agradecimiento a Gerardo que nos ayuda a que esto sea posible. Aquí estamos con nuestra productora Ludmila que nos también asiste para armar todos estos programas que yo entiendo que están saliendo cada vez mejor. Hoy lo tendremos a Alfredo Guarino que nos va a hablar desde el sur, desde la Patagonia, que es un destacadísimo periodista de los temas agropecuarios, particularmente pecuarios, y también un productor. Así que creo que va a ser muy interesante la entrevista. Y luego Manuel Marbaso de una dinastía de emprendedores de origen italiano que además están en todo lo que es el sector, el negocio, la actividad de comunicaciones. Y luego, ante la ausencia de Claudio Farabola, que está trabajando en Italia, vamos a pasar la agenda de la Cámara. ¿Qué te parece, Arturo, el plan? Mirá, me parece magnífico. Y ya que está Ludmila, ahí le voy a decir que hoy tengo la voz de Oscar Casco. Seguramente ella no sabe quién era, porque es muy joven. Se ríe, se ríe, pero me parece que no sabe. Bueno, bueno, de cualquier manera, hoy las dos historias me tocan muy de cerca en mi vida, porque en ambos casos he convivido ciertas cosas, tanto con lo de Matadero como tanto con la familia Marbaso. Vamos a encontrar después cosas muy, muy comunes, donde prácticamente yo me crié en Matadero, así que puedo hablar bastante del tema desde afuera, por supuesto, no con la capacidad, la idoneidad y la mirada que tiene el doctor Marí Cuarino. Así que, bueno, me parece un magnífico programa y, bueno, iba a ser emocionante especialmente para mí, ¿no? ¿Vos sos del Inierzo o de Mataderos, Arturo? No, la avenida de Emilio Castro separa una cosa y la otra. Ah. Mi colegio estaba justamente sobre la avenida de Emilio Castro, o sea que estaba con un pie adentro del Inierzo. Pero, digamos, el resto era todo Matadero también. Ah, estabas en la República de Mataderos. Exactamente, cuando las calles eran de tierra y la gran avenida, que es la avenida Terier, que después fue la avenida Lisando de la Torre, era de empedrado. O sea, lo único que hacía es que se conectaran desde el Inierzo hasta, digamos, hasta el mercado del Inierzo, y llamaba así porque bajaban los animales desde los babones del ferrocarril, ¿no? Es una cosa muy interesante, y hay miradas todavía que se pueden ver muy reales, que hay, por ejemplo, en la calle Cárdenas y avenida General Paz, hay una casa antigua donde tiene un mirador muy antiguo, donde desde ahí se veía llegar, digamos, el ganado que venía a pie. Y entonces de ese lugar, bueno, se anunciaba y decían, están llegando y se adelantaban con los caballos para ayudar o para, en fin, para hacer una tarea. No vamos a hacer que hable Guarino sobre el particular. En fin, está bastante conservada esa casa, creo que es particular, y tiene el mirador desde arriba, más o menos unos tres pisos, donde, bueno, donde se veía venir la gente que venía del lado de Matanza, ¿no? Excelente, algo parecido a las atalayas que tenían las casas de las agencias marítimas sobre Paseo Colón, Leandro Alem, que desde ahí podían con binoculares ver los barcos que llegaban a la rada, ¿no? Así que esto de ir avizorando cuándo se acerca a la mercadería, en este caso la mercadería en pie, es una tradición de Buenos Aires que en realidad no tiene tantos desniveles, así que hay que construir el desnivel para poder observar. Mientras llegue Guarino, te cuento que los perfumes que venían de Mataderos no eran nada agradables, ¿no? Los aromas. Justamente, justamente, en esa época era el lugar donde, en fin, que iba a vivir ahí era porque no tenía otro dinero. Mi abuelo compró ahí en 1920, así que imagínate que era puro campo absoluto. Cuando la iglesia o la escuela donde yo fui fue construida en 1940, o sea, que realmente era un lugar realmente de campo a campo, ¿no? Como, bueno, como ahora se va a construir nuevamente el otro lugar donde van a ir los remates de Hacienda, ¿no? Claro, claro. Arturo, ¿qué aroma tiene para vos, o tienen para vos, estas medidas que ha dispuesto el Gobierno Nacional de la Argentina con respecto al aumento de la tasa de referencia piso de 300 puntos básicos? Esto quiere decir que hoy ningún plazo fijo, es importante que lo escuche la audiencia, puede ofrecer, que se haga a partir de hoy, puede ofrecer por debajo de los 53%, y las LELIC van a estar en 58,5%, y por lo tanto, prácticamente se va a dar esa regla que cada 100 puntos básicos que sube la tasa de referencia, el déficit cuasifiscal sube el 0,1%. En este caso, con la medida de hoy va a subir 0,3%, por lo tanto, el 2,5% comprometido con el Fondo Monetario parece dudoso. ¿Qué opinión te merece eso? Primero que es obligatorio, por parte del Estado, aumentar la tasa de referencia, porque si no, no puede recaudar. ¿Recaudar para qué? Bueno, para después autofinanciarse, cuando tiene que pedir los fondos, como ha pedido que esta semana, realmente, lo de ayer, o lo de hoy, ya no recuerdo exactamente, fue, digamos, fue cubierto 100%, pero la anterior fue cubierto el 80% y hubo cubierto después con la emisión. O sea que es una situación, bueno, realmente estamos llegando a un límite porque no se puede seguir financiando con los intereses y aumentando todavía la tasa. O sea que esto va a tener alguna medida a corto plazo, no muy largo, ¿no es cierto? O sea, señores, tengamos en cuenta que el 29 de junio está la licitación por 300.000 millones de pesos de renovación de bonos SER, así que ahí se sabrá la verdad hasta qué punto el mercado responde o no. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, ha estado haciendo reuniones con inversores, con compañías de seguros, con los fondos comunes para garantizar que por lo menos haya una cantidad de ofertas igual a los 300.000 millones que se licitan. Mirá, Francisco, los que somos memoriosos y lo hemos vivido, nos traen el mal recuerdo de los bonos 89. Es igual, la gente hacía dinero con lo que dejaba el fin de semana del banco. O sea que ahora la gente que se va hoy, día jueves al interior del país o de vacaciones por una semana dice, ¿cuánta platita gané? Así fue el enganche de bonos 89. Cuando volvimos, ya no teníamos nada más que bonos, había que venderlo al 30% para poder pagar la quincena. O sea que, cuidado con la finanza. ¿Damos una buena noticia antes de tener a Alfredo Guarino en línea? ¿Qué te parece? Adelante. Mirá, se ha firmado hoy justamente el contrato de abastecimiento con SIAT, que es una filial del grupo Tequint, para la provisión de los tubos para el gasoducto que va a ir desde Neuquén a Saliqueló, que son 582 kilómetros de tuberías de 36 pulgadas y 74 kilómetros de tubería de 30, cuyo acero laminado se va a traer desde Brasil, pero se va a hacer los tubos en la Argentina. Yo creo que es una buena noticia, porque va marcando un avance. Sí, excelente. No, SIAT o Tequint tiene el 20% de laminados en Brasil. Sí, de Uniminas. No es como quería la vicepresidenta, traigala acá como quien trae una máquina de coser. No, por supuesto. Esto son manifestaciones, nada más el pool de galería. Pero evidentemente no queda otro camino que el que está haciendo la subsidiaria del Tequint y la firmacidad. De cualquier manera, creo que si yo tuviera cargo de una cosa así, no duermo ni una hora por día y le salto en la cabeza de cada uno, porque estamos con esto que estamos atrasando, es atrasar la comida, la sangre, todo lo que corresponde a un pueblo que está sufriendo y sufre por inoperancia. Inoperancia significa que una cosa que tenía que estar hecha en 24 horas, se hace en 24 días o en 24 meses. Realmente la inoperancia del empleado público, del funcionario público es realmente, digamos, es para rechazarla totalmente porque hay que pensar que aquí está algo que es el equilibrio de las finanzas de Argentina que va por el lado de que ahora vamos a tener que perder mucha plata en importación de, digamos, de energía cuando realmente tenemos el beneficio de la materia prima, de los commodities que están volando, volando, que nunca la vida ya yo se pensó de gobierno y va a tener estos valores, ¿no? Mirá, estamos esperando la comunicación con Alfredo Guarino, que nos está costando un poco comunicarnos, así que te diría, si te parece, yo puedo ir con algunas noticias de Italia, porque el 12 de junio se produjo un plebiscito que varios ciudadanos italianos han respondido, pero evidentemente no lo suficiente porque no se llegó al quórum y en el día de hoy se sancionó la nueva ley para, digamos, la reforma del Poder Judicial. ¿Qué te parece, Arturo, que hablamos de eso? Me parece que lo podemos informar a la audiencia que muchos no están informados correctamente, tanto así que me llamaban para qué votaban, ¿no? porque no conocían bien el fondo de la cuestión, pero bueno, me parece bien adelante. Claro, había cinco preguntas que había que responder si se procedía a la derogación de esas normas o se mantenían como estaban y como proponía la reforma cartavia, que era una propuesta que estaba en examen en el Senado y que si el plebiscito hubiera prosperado y se hubiera conseguido más del 50% de la asistencia, se hubiera, digamos, de alguna manera seguido el criterio de la sociedad, el voto. Como no se llegó porque se quedó en el 20%, el Senado lo sometió a votación y fue aprobada la reforma cartavia, es decir, prácticamente en parte se confirmó lo que pedía el plebiscito, que pedía se deroga o no se deroga, con lo cual no se derogó la mayoría de los puntos y se cambiaron dos puntos que ahora yo voy a comentar. El voto salió por abrumadora mayoría, 137 sí contra 37 no, y los partidos que se oponían o que proponían la derogación de estas normas que estaban en el plebiscito también confirmaron la ley. Así que ha habido prácticamente, no digo unanimidad, porque quedó afuera Italia Viva y 5 senadores de la ley, pero en general hubo un apoyo. ¿En qué consiste esto? Que el Consejo de la Magistratura Italiano va a constar de 30 miembros, 20 que van a surgir votados por el Poder Judicial y 10 que se llaman laicos, que son los propuestos por la política. Y se va a sancionar, se sancionó, perdón, una nueva ley electoral interna, es decir, para ser elegido en el Consejo de la Magistratura, se generó un cambio en el método electoral. ¿En qué consiste ese cambio? Que se impiden las listas, porque antes se podían presentar 4, 5, 6 por los jueces, por ejemplo, y ser votados en una lista. Ahora no, ahora son por cada colegio electoral y son uninominales. Eso lo hacen para evitar lo que se llaman las corrientes, porque antes se generaban corrientes, o sea, conjuntos de consejeros de la magistratura que respondían a un partido y votaban según disciplina de partido. Ahora eso se va a eliminar, en el sentido que ahora cada uno va a tener que ganarse el lugar, obteniendo, digamos, más votos que el otro, y finalmente entre todos se van a nombrar en esos 20 los que más votos consiguen. Después va a haber una cosa que se discutió mucho, una incompatibilidad con además un tiempo de carencia, para ser parlamentario y ser juez o fiscal. O sea, uno no puede pasar de juez o fiscal a parlamentario, tiene que dejar pasar un tiempo que lo tiene que fijar después el mismo Consejo de la Magistratura. Y por otro lado, el último punto, que fue relativamente polémico, en Italia existe la separación de la carrera entre el fiscal, los fiscales, que se llaman público-ministero, y los jueces. Entonces, en lo que se aprobó hoy, es que dentro de los primeros 10 años del nombramiento, uno puede cambiarse, si está en la carrera de fiscal, pasarse a la de juez, si está en la de juez, pasarse a la de fiscal, una sola vez. Ya después no lo puede hacer más. ¿Por qué se hizo esto con cierta, si se quiere, coordinación, y después se aprobó la ley? Porque a partir del primero de julio se van a llamar a elecciones para la renovación del Consejo de la Magistratura. Y por lo tanto, ya el Consejo de la Magistratura va a estar, o va a funcionar, con una nueva ley. No sé si... ¿Qué te parece eso? Bien, me parece que es sabio, ¿no? Porque, bueno, está buscando un equilibrio. Un equilibrio, bueno. Italia siempre en materia legal tuvo mucha sabiduría. Bueno, esto ya viene de miles de años. O sea, que de alguna manera podemos decir que Italia tiene una mirada muy equilibrada para todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación con Guarino. Tenemos problemas con la comunicación con Guarino, así que seguimos nosotros en vivo en el programa, Arturo. Podemos ir hablando, si querés, del mercado de la unidad. ¿Qué te parece? Mirá, es interesante. Yo recuerdo en mis primeros tiempos de trabajo, allá año 82, 83, que justamente iba a los frigoríficos a hacer inspecciones contables. Varias veces tuve que ir al mercado del INERS y me impresionaba el movimiento que había, de lunes a jueves, ¿no? Porque el viernes bajaba mucho. Pero me impresionaba el movimiento que había. El primer animal se faenó el 21 de marzo del 1900. O sea que ha cumplido 121 años de actividad en el mercado del INERS. Realmente tuvo un desarrollo alrededor de ello muy importante en todo tipo de comercios y de industrias. Porque, bueno, lo sabemos, la industria de chacinado, los frigoríficos en general. O sea que se armó todo un gran barrio, el barrio del INERS, a partir de la venta de ganado. Donde la gente se iba a las pasarelas a elegir el ganado para comprar. Decía, este flaco, el otro no, el marrón. De alguna manera se iban eligiendo los animales a comprar. Y después, bueno, ya llegó, que ahí se efectuaba la matanza, ¿no? Del animal. O sea, era el gran frigorífico que estaba ahí. Bueno, que fue motivo de enfrentamientos políticos y demás. Pero el mercado del INERS tiene una historia muy rica, bueno, en su tradición. Y últimamente tenía, no sé todavía, creo que está todavía, una feria los domingos, que es una mini-muestra de todo lo que es, digamos, el mataneo. Y donde, bueno, yo de ahí le invité, fue la RAI también a filmar, porque, digamos, notó la gran influencia italiana y fue a filmar todas las fiestas de los domingos ahí en el mataneo. Pero digamos que ahora hay un nuevo mercado, en el mercado donde se está realizando ahora, en, ¿cómo se llama este lugar ahora? ¿Sí? En Cañuelas. En Cañuelas, claro, exactamente. Exactamente. Acá mi apuntadura me actualiza. Es la que sabe. Claro, exactamente. Que se construye sobre un campo de 110 hectáreas, sobre la ruta 6, en Cañuelas, y posee 55.000 metros cuadrados de piso de hormigón para la hacienda. Dice, en 4 hectáreas de techo de acero para cubrir 450 corrales de venta y 2.750 metros de pasaderas aéreas. ¿Vos sabés que las pasaderas aéreas era donde la gente circulaba para ir eligiendo los animales? O sea, que tenía todo un trabajo muy especial. Y yo recuerdo cuando en esas calles empedradas pasaban los muchachos a caballo con el facón atravesado atrás, ¿no? O sea, que era normal verlo de esa manera. No era forzación de armas en esos momentos, sino que era la obligación del trabajo. Yo era chico y lo recuerdo fielmente. Bueno, ahora aparentemente todo esto ha cambiado. No, aparentemente ha cambiado dándole un modernismo y por supuesto llevado de toda la tecnología que corresponde hoy en día, que no tiene nada que ver con lo de aquellos tiempos que era todo, digamos, a muñeca, que hacía lo que se podía, ¿verdad? Pero ahora con el nuevo implante está tomando una mirada distinta y bueno, parece que va a ser algo no solamente moderno, sino algo mucho más higiénico que lo que era anteriormente, ¿no? Bueno, y vos sabés que yo en la semana cuando estábamos hablando con Alfredo Guarino, que sería nuestro invitado de hoy y que lamentamos que él está en el sur y probablemente hay algún problema de comunicación o de conexión, él me contaba que estuvo como 40 años como periodista especializado en ganadería y que conoció además todas las diversas situaciones institucionales. Por ejemplo, con la Junta Nacional de Carnes que en su momento además publicaba estadísticas, publicaba una cantidad muy grande de datos que permitía hacer un seguimiento público, si se quiere, de la evolución, no solamente de la venta de la hacienda, sino de los pesos, el quilaje, el rendimiento y por supuesto también el porcentaje de bien, entre todo, cosa que hoy es solamente para especialistas, pero antes había como una participación de la sociedad casi diría popular y no estoy hablando de los tiempos del matadero de Esteban Echeverría, ¿no? Pero sí, digamos, de la mitad del siglo XX hacia acá, luego se fue como un poco desinflando el mismo mercado porque, bueno, había ventas directas porque también muchos frigoríficos compran directamente en los campos, ¿no? o las ferias que se hacen en algunas zonas del interior, particularmente en la provincia de Buenos Aires y después van a los mataderos habilitados. Entonces el mercado estaba en el, prácticamente, no digo en el centro de la ciudad, pero en un lugar que ya era densamente poblado, con mucho movimiento, con un tema muy importante para el abastecimiento y lo que se llama un poco la mesa de los argentinos, que es la carne, y, bueno, entonces se hacía necesario darle, digamos, otra tonalidad, otra dinámica a este mercado, otra también conectividad y por eso se ha dispuesto esta gran instalación allí en Cañuelas, ¿no? Fue tan importante, el primer, digamos, cuando se inauguró en Matadero, que se le dio un relieve, digamos, social y del país que se acuñó una moneda especialmente para el acontecimiento. O sea, ese día, el 21 de marzo de 1900, se acuñó una moneda para recordar ese día tan importante. O sea que, digamos que este traslado a Cañuelas no es una cosa fina, es una cosa que tiene un impacto social muy importante. Está bien que ahora no es lo de antes, donde el animal se mataba ahí, bueno, yo no sé cómo será ahora para matar, pero en aquel tiempo le daban un garrotazo en la cabeza, ¿verdad? Estaba el encargado del garrote. Sí, ahora está la pistola noqueadora. Bueno, o sea, en aquel tiempo era realmente terrible, porque algunos animales escapaban después, de alguna manera, ante la, digamos, la percepción de la muerte cercana, y corrían por la calle de Matadero, y la gente, o corría la gente, o la gente corría los animales. O sea que era una cosa, no te digo habitual, pero bastante seguido, que pasara el tema de los animales que los pago por la calle de Matadero, ¿no? Bueno, en otros tiempos existía inclusive la función, por eso llevaban los cuchillos, el tipo que tenía que cuidar la seguridad, matando el animal, y una vez que mataba el animal, después empezaba todo un proceso para no perder toda esa carne, ¿no? Por lo menos yo ahí estoy hablando de lo que cuentan los libros, porque yo eso no lo viví, pero sí es importante recordarle a la audiencia que en Argentina hemos tenido épocas de consumo más, de más, de 100 kilos por habitante año, ¿no? De carne. Otras épocas, ¿no? Otras épocas. Claro, otras épocas, que también es cierto, hay que reconocer que los 50 o 55 de hoy también están condicionados porque se ha diversificado la dieta proteica de los argentinos. Ahora hay mucho más consumo de carne porcina de lo que había antes, carne ovina, que antes se consumía muy poco, digamos, hasta el siglo, principio del siglo XIX se consumía mucho en la ciudad de Buenos Aires la carne ovina. Después se dejó de funcionar, de consumir, y ahora se vuelve a consumir carne de cordero, etc. Y también, por supuesto, la carne aviar y el pescado. Entonces, esa diversificación fue la que redujo, además de cuestiones de precio, también el consumo de carne. Me parece, Arturo, que definitivamente no nos vamos a conectar con Alfredo Guarino y lo vamos a comprometer para un momento en donde lo tengamos en el piso. Ya no lo tengamos ni siquiera fuera del edificio. ¿Qué te parece? Me parece bien. De cualquier manera le estamos dando un poco de aire o de perfume, no como el de antes sino el de ahora, a lo que es el mercado lineal. Donde hay un proyecto muy importante de la ciudad de Buenos Aires que van a realizar una cantidad de inversiones, sobre todo, digamos, para la gente de la zona. Ya han hecho escuelas en lugares donde estaba el mercado, muy grande, escuelas técnicas muy grandes, y van a hacer, bueno, hay una serie de proyectos muy interesantes que van a desarrollar ahí en ese predio. No sé cuándo quedará libre totalmente, pero una de las cosas que están haciendo es cuidando de que no vayan a ser ocupados, ¿no es cierto? Ya están tomando, han tomado las medidas correspondientes porque realmente es un predio más que interesante y está rodeado cercanamente de las villas de ahí que digamos que están al acecho, ¿no? Bueno, es parte de la Argentina actual, pero digamos ya me gustaría cerrar un poquito del tema sobre Guarino, ¿no? Sí. Guarino fue un periodista, ¿no? Que fue para realizar informes para el radio del interior del país, fue para informes de Radio Rivadavia, Crónica TV, Canal Rural, digamos que fue un hombre que transmitió todo ese periodista que ha transmitido permanentemente la actividad en el barrio. Y te agrego Radio El Mundo y Radio Rivadavia. Claro, Radio Rivadavia y Radio El Mundo no lo sabía, no tenía. No te digo porque lo tenía hablado con él, es una lástima, le pedimos disculpas a la audiencia, pero los vamos a compensar con una entrevista en el piso y lo vamos a comprometer a traerlo aquí. Sí, porque esa historia del barrio de El Iyer, al ser, perdón, la historia del barrio del Batadero, tan cercano, tan cercano, digamos, a lo que es el límite de la capital federal y bueno, era interesante lo que era anteriormente donde una gran comunidad italiana se radicaba en la zona. Mi abuelo lo compró en 1920, te imaginas que eso era, el tranvía llevaba hasta la carrera de Rivadavia, me decía mi abuelo, ¿no? O sea que lo demás tenía que hacerlo a pie, lo cual era más o menos alrededor de 4 kilómetros, para ir a trabajar al centro y de ida y vuelta tenía que hacer 8 kilómetros al día. Entonces, esta gente está todo marcado con una zona con gran representación de los esfuerzos personales, la gente que vivía ahí en la zona era una zona alejada del centro de Buenos Aires. Pero mi abuelo decía que había que estar lejos del vicio. Tenía razón. Como en Flores había cine, decía que ahí pensaba estar el vicio, ¿no? Entonces, la tierra había cine y había ya algún bar, ¿no es cierto? Claro, claro. Donde llegaba la cara arriba ya había, digamos, estaba el vicio latente. Pobre, si viviera hoy y viviera lo que pasa. Si te parece... Vamos a comprometer a Guarino, me parece un maldito. Vamos a las noticias, ¿qué te parece? Exactamente, eso te iba a decir que le avisamos a Gerardo que le entregamos el mando. Adelante. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 100220 Aquí estamos Arturo con Manuel Marbaso que está en el aire. Hola Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte en el programa porque es una historia que nos toca a nosotros particularmente. Así que bueno, a ver Francisco, vos sos el conductor. No, perfecto. Vamos a arrancar desde el abuelo y ahí Manuel nos va a ir contando esta saga familiar que es yo diría hermosa, ¿no? Linda. ¿No, Manuel? Claro que sí. Claro que sí. Ejemplar. Sí. Arrancando, digamos, de mi abuelo que es de Calabria vino cuando era del creo que 1910 habían nacido una cosa así. Vino acá a eso de los 20 años bueno, yéndose, ¿no? De allá como tantos y nada, acá empezó a hacer lo que podía. Empezó trabajando en construcción en cualquier cosa que conseguía y después fue haciendo diferentes cosas hasta que en un momento era proveedor de de Jabón Federal que era una empresa de aquella época muy conocida de Jabones y empezó a entablar una relación hasta que llegó a ser gerente de Jabón Federal y trabajó muchos años ahí hasta que se abrió y se puso por su parte. Pero te parece que está yendo rápido. Fíjate que interesante él llega como inmigrante y empieza a trabajar de lo que puede por lo que me estás diciendo ¿no? Sí, decía que me contaba cuando yo era chico a pesar de que cuando él falleció yo tendría 13, 14 años pero bueno, me acuerdo perfectamente. sí, sí, nos contó que al principio trabajaba en la construcción y en lo que podía ¿no? Aparte esas épicas se van repitiendo ¿no? Lo van contando después al... Claro, sí, sí. No hay estado él te lo habrás escuchado en la mesa familiar pero es interesante porque 1912 fue el año de mayor afluencia de inmigrantes italianos entonces y en esa época que era previa a la primera guerra mundial la Argentina estaba en pleno desarrollo este era un boom de la Argentina y obviamente una de las actividades donde había más trabajo ustedes lo ven los que vienen a la ciudad de Buenos Aires pero también en Rosario también en Córdoba hay muchas construcciones de esa época desde 1910 a 1928 27 se construyó muchísimo inclusive el edificio donde estamos ahora debe haber sido más o menos de esa época entonces todas estas zonas claro entonces en la en la el edificio donde estamos nosotros creo que ya lo dije otra vez pero es el lugar donde estaba la casa del general Mitre que evidentemente se tiró se destruyó y se construyó un edificio de renta porque este no era un edificio para una familia sino para alquiler o venta de oficinas exactamente ya para la época ya para la época entonces es interesante que había trabajo o sea inmediatamente se metió en la primera construcción no evidentemente si llegabas y conseguías trabajo había que hacer lo que lo que se podía pero bueno evidentemente esto es lo que marca que también se podía evolucionar porque de ahí saltó a a a ser vendedor de vendedor pasó a seguir escalando entró en esta empresa Jabón Federal y después llegó a ser gerente de Jabón Federal y y bueno y después se abrió ¿no? que en esa época capaz que uno piensa llegás desde otro país la peleaste de tan abajo y demás te conformás con la seguridad claro bueno ahí se abre ahí viene como la parte conocida que es compra una fábrica de aceite que estaba creo que al borde de la quiebro por cerrar y bueno la la empieza a armar y arma una marca también o sea compra una fábrica que habrá sido por los años 25 no no después 30 no 40 y pico calculo 40 y pico bueno en la década 50 te diría 50 también o sea en esa década también había emprendimientos que iban mal no es que era toda una maravilla que a todo le iba bárbaro él compra una fábrica que estaba en situación complicada sí te diría más fines de los 50 porque mi papá ya o sea se acuerda activamente cuando pasó eso y él es del principio de los 40 o sea que debe ser sí fines de mediados de los 50 fin de los 50 compro una fábrica que yo llegué a la argentina el primero de marzo de 57 y bueno ya estaba listo para trabajar en la fábrica de aceite pero no nos encontramos claro y ahí crea la marca como esa marca se ve que ya no no funcionaba bien crea le pone marolio que es mar de marvaso que es el apellido ¿no? que tengo yo también porque es mi abuelo paterno y y óleo de aceite marolio ¿no? y bueno y ahí empezó con marolio después le fue muy bien llegó a tener varias fábricas hacer conservas y varias cosas más hasta que cuando era grande bueno decidió venderla porque bueno ya estaba grande y no tenía más ganas y y la vendió y bueno al mismo señor que la tiene ahora perdón Manuel tu abuelo tuvo también el título de cabalieres que era tu abuelo del gobierno de Italia ¿verdad? también también tiene lo tiene mi papá guardado una con una medalla y una plaqueta que le dieron sí creo que por los años 70 habrá sido eso que le otorgaron el título de cabalieres claro y él y él a partir de que es algo meritorio pero a partir de allí vendió y tu padre no participó en eso no no o sea hablamos de la iniciativa familiar ¿no? cada uno quiere desarrollar un negocio distinto claro bueno él había sido el creador y el hacedor de todo eso ¿no? y bueno son cuestiones que yo era muy chico no te puedo decir pero bueno él decidió venderlo y mi papá siguió con con algo ligado al rubro en la parte comestibles conservas pero pero no no con el aceite ¿no? este ¿y qué pasó ahí? no bueno estuvo unos años este en el tema vendían conservas enlatadas más que nada y y en realidad mi papá siempre tuvo una gran vocación digamos por la parte comunicacional por las comunicaciones por la radio y hasta que también un día decidió dedicarse a la radio de lleno que era lo que siempre le había gustado y y en la época del fines de los 80 cuando sube Alfonsín que se arma el boom de las de las radios que en ese momento le llamaban radios truchas las FM truchas ¿no? o sea cuando se van los militares empiezan a a poner más radio porque hasta ese momento había 10 AM y 10 FM que eran de o sea el que tenía una M le obligaban a tener una FM y que la FM siempre fueron de música porque bueno las frecuencias moduladas se escuchan mejor pero además porque para no generarse más gasto lo que hacían con la FM como el gobierno le obligaba a tener una FM los tipos decían bueno pongamos música y nada más para no tener periodistas ni nada en los 80 cuando empieza a pasar eso la gente se empieza a pasar a la FM porque no quería escuchar tanta gente que le hablaba y quería escuchar más música y se dan cuenta que se estaba empezando a escuchar más FM que AM también empieza a haber un auge de gente que pone radios como ya no estaban los militares y empiezan a haber un auge de muchas radios lógicamente es en FM porque montar una FM es mucho más barato que montar una M y más fácil eso por la producción no porque la M requiere toda una estructura de producción la M tiene un costo muy superior básicamente en planta transmisora equipamiento de planta transmisora costos fijos de planta transmisora la mantención de una M es mucho más difícil pero por qué la M es más cara si la FM se escucha mejor ¿cuál es el...? porque son dos frecuencias para explicarle a la audiencia son dos cosas diferentes son dos ondas diferentes para explicarlo a ver muy fácil las ondas de la FM vieron que las ondas de la radio rebotan en las capas de la atmósfera y vuelven en la tierra en la atmósfera y vuelven y van rebotando en diferentes capas la de la M es una onda más larga y rebota más lejos y tiene menos fidelidad la de la FM rebota muy cerca y tiene menos fidelidad al rebotar más cerca eso hace que se escuche a menos distancia pero con mayor fidelidad está bueno recomiendo que lo vean también por YouTube porque Manuel está haciendo una serie de gestos que acompañan muy bien la explicación y además demuestran su origen italiano lo cual nos parece muy genuino sí lo pueden ver en YouTube barra de comedios si quieren en este momento o cuando quieran nada y bueno y la M tiene menos fidelidad y se escucha a más distancia porque la onda de la M rebota más largo eso es por la frecuencia que tiene las diferentes frecuencias de la radio entonces bueno te decía en esa época se empezaron a poner muchas FM y ahí es donde mi papá decía arrancar con eso porque a él era algo que siempre le había digamos evidentemente era su vocación era radioficionado empezó con eso ah era radioficionado era radioficionado tiene una perlita para eso a ver usted conoce Arturo los conoce tenía tu papá 18 o 20 años y tenía un automóvil que se lo reconocía de lejos porque tenía tantas antenas que realmente ya ahí es de marvaso porque era una cosa que tenía antenas de todo tipo entonces ya la vocación empezó muy de joven no solamente como radioficionado sino que bueno después siguió como una empresa pero realmente era reconocido el auto de marvaso júnior en esa época ¿no? Sí de hecho teníamos tenía un sistema para explicarlo fácilmente que era de radio con repetidoras y que le conectaban un aparato que se llamaba phone patch que esos eran todos aparatos que en esa época no había mucho que generalmente los traías de fuera había pocas casas que los vendían acá y con eso lo que lograban era que con el equipo de radio que tienen en el auto se podía conectar con alguien por teléfono entonces podían llamar el famoso phone patch claro entonces podían llamar a alguien por teléfono bueno eso era estamos hablando principios de los 80 83 por decirte la tecnología entonces llamaba desde el auto por teléfono a una casa igual había que tenía que hablar uno y después el otro pero bueno para el momento era un avance tremendo ¿no? Sí claro también damos un recuerdo de tu abuelo tu abuelo también quiso ser presidente de Vélez Sarp bueno ahí viene el tema del fútbol ya me imaginé que lo iban a traer porque son todos fanáticos de Vélez Sarp fue candidato el fin de los 70 a principios de los 80 por ahí me vino a buscar a mí para que yo lo acompañara como digamos como socio especial digamos dentro de lo que era una representación pero aparte digamos que ¿por qué Vélez Sarp porque tenía la bandera en su camiseta primera era la bandera de Italia ¿no? de hecho la tercera camiseta de Vélez de la bandera italiana ¿no? es a bastones y era el equipo de la comunidad italiana verde, roja y blanca no era boca no era Vélez Sarp a pesar del nombre que no es precisamente italiano pero era bueno pero eso es por el por el fundador por el que digamos redactó el código el código civil claro y así que hemos hemos ya llegado a Vélez pero volvemos un poquito para atrás estamos en la radio de tu papá bueno ahí arrancan en esa época mucho más cerca ¿no? acá en el tiempo eran unos 30 y pico de años que arranca todo este furor de las FM y se fueron poniendo se fueron instalando radios y radios y bueno yo ahí tenía unos 14, 15 años iba al colegio todavía y a la tarde empezaba a ir a la radio como se había del colegio y bueno así fue como empecé a trabajar en esto y bueno pasó un poco lo mismo ¿no? las generaciones se van este digamos después mi papá llegó un momento que también se fue nos fuimos abriendo nosotros incursionamos más con todo lo que era la parte tecnológica por decir era unos 10 15 años él siguió con la radio nosotros nos pusimos más con lo que es radio multiplataforma digamos y empezamos nos movamos acá al centro y empezamos con este con este medio de comunicación que es su sostén lo tiene en una radio de AM pero bueno cada vez más todas las plataformas que lo integran lo van haciendo que sea ¿por qué no le contamos a la audiencia cómo es digamos el negocio de la radio qué significa tener una radio y vos hablabas de multiplataforma qué consiste de manera simplificada para que se pueda entender mejor y o sea aparte la planta emisora de la AM las comunicaciones la parte digamos de las comunicaciones como todos saben y lo ven claramente en los últimos 10 años ha tenido un cambio enorme porque empezaron todas las plataformas digitales que fueron si se quiere democratizando un poco la comunicación porque antes o tenías que salir por un canal de televisión o por una radio para poder que alguien te escuche o un diario toda la parte digital hizo que uno desde cualquier red social pueda hablar que está buenísimo porque junta hace que todo sea más democrático y que se puedan enterar de un montón de cosas que antes no por otro lado los medios de comunicación siguen existiendo porque una cosa es una persona informando un periodista o la persona que sea que está muy bueno y otra cosa es un medio de comunicación no es que uno compite con el otro son dos cosas diferentes el medio de comunicación engloba una serie de cosas y tiene que tener un medio de serie un respaldo diferente a lo que es un influencer o una persona un periodista o lo que sea que está informando son dos cosas diferentes ahora yo lo que veo que hay muchísimos jóvenes que estudian periodismo y por otro lado hay una enorme como vos contabas crecimiento de medios alternativos llamémoslo de comunicación por ejemplo esto que decíamos del canal de youtube o hasta programas que se pueden armar donde uno tenga una especie de club de seguidores que está prácticamente vinculado a uno con lo cual es una oferta casi diría segmentada mientras la radio todavía es una oferta abierta porque no hay suscripción es por publicidad si mira básicamente yo mi concepto es que nosotros transmitimos en este momento estamos saliendo por radio de AM1220 que la puede escuchar con un transmisor de radio salimos por nuestro canal de youtube por el canal de twitch por facebook live por twitter live también lo ponemos por todos los medios por instagram live por todos los medios posibles ahora básicamente un medio la diferencia que tiene con la otra persona es que el medio es un acumulador de información y además de dar información tiene un staff de periodistas y tiene un respaldo que es diferente al que tiene una persona porque lógicamente tiene que ser un medio serio pero si es un medio serio o sea no es lo mismo algo que salió por algo cuando hay una noticia que se está diciendo por ejemplo no sé tal cosa tal presidente no sé como murió Maduro no Maduro no el anterior Chávez varios periodistas lo tiran en sus redes un medio no lo puede tirar en sus redes lo mataste ya Maduro no se sabe vamos a estar atentos esa noticia no se puede tirar en un medio hasta que vos no tenés el 100% confirmado en cambio uno puede arriesgar y es lógico que así sea y no está mal que el periodista arriesgue y capaz que la información al final no era 100% así como dijo pero bueno esa es su función y la función del medio de decirlo cuando esto está 100% confirmado no 3 días después pero sí cuando está o sea son diferentes cosas o sea vos hablás que hay una vos comentás digamos que hay una relación de profundidad de la información en lo que es el medio establecido y en cambio por ahí una mayor superficialidad en lo que son estos medios que son derivados de redes sociales porque la red social lo que tiene es que tiene la fidelización del seguidor cosa que la radio no tiene porque la radio esta por ejemplo va a una audiencia abierta nosotros no sabemos son los mismos los que nos escuchan es imposible medir porque no nos dicen nada tampoco si nos están escuchando o no en cambio el de la red social tiene un vínculo biunívoco ¿no? mayor sí sí bueno que lo hacen ellos también ¿el futuro cómo lo ves? ¿qué va a pasar dentro de 10 años? ¿qué decís? yo creo que todos estos medios que estamos hablando son compatibles seguramente yo creo que una cuestión en varios países del mundo la radio está la radio pero no digo la radio que no está más lo que no está más es la transmisión por onda de radio se entiende por AM pero sí la vas a escuchar por una aplicación la vas a escuchar por cualquier medio digital por una web por todas las redes sociales pero también eso va a desaparecer por una cuestión de costos porque mantener una planta transmisora de AM es carísimo una FM también es caro entonces si todos tenemos un celular donde la podemos escuchar o en los autos cuando en los autos empiece ya a escucharse fácilmente a través de una forma digital yo creo que eso va a hacer que baje mucho ahí el nivel de escucha no de radio sino quiero decir por dónde la escuchan que sea por AM ahora lo que siempre va a pasar creo yo es que una persona que esté en su casa en su auto en cualquier medio de transporte o que esté corriendo lo que sea y quiera informarse va a escuchar a otra persona que lo esté informando desde un partido de fútbol desde que le dé la noticia desde que le diga el clima a la mañana entonces eso no se va a perder nunca porque todos nos queremos informar y así lo hacemos desde hace muchísimos años lo que va cambiando es por dónde el oyente lo tiene y cada vez se le hace más fácil al oyente o al y también cada vez tiene más segmentado y puede elegir más lo que quiere entonces creo que hay que ir por ahí por elegir a dónde uno va tratar de apuntar a un público determinado y como te decía antes me parece que lo que sí tiene que tener un medio más que nada es credibilidad y seriedad que eso es lo que nos va diferenciando de otras cosas ahora vos que sos un profesional así de los medios ¿qué opinás de la internacionalización de la emisión? ¿qué quiero decir? yo por ejemplo en mi celular con alguna de las redes sociales escucho muchas veces la RAI de Italia ¿no? sí y escucho radio qué sé yo libros o sea distintas radios de Italia que a mí no me llegan a través de la radio me llegan a través de la red y me están llegando en la Argentina y yo no tengo hoy es genial eso ninguna regulación de ningún tipo hay algunas hay algunas de hecho vos querés ver un partido vos tenés alguno de los por derechos de los operadores y sí y hay algunas de los operadores que tienen acá los cables y demás que tienen aplicaciones donde vos podés ver todo en algunos países te deja ver el fútbol no te lo deja ver por derechos pero algunos programas tampoco te los deja ver algunos canales pero que los programas periodísticos ese tipo claro algunos se puede y otros no depende del país depende de los convenios que tengan a mí me parece que cuanto más abierto sea para que se vea todo en todos lados es lo más lógico porque después lo terminás viendo al ratito por YouTube o por cualquier otra red social o sea querer tapar eso de de que algo no se pueda ver me parece que hoy por hoy ya no tiene ningún sentido o sea que de alguna manera estamos llegando a la conclusión que inclusive los derechos intelectuales con la internacionalización de las redes también intelectuales en el sentido de los derechos no sé de imagen de transmisión etcétera tienen una una transitoriedad o sea vos podrás prohibir que se pueda ver un partido en el mundial porque eso está vendido a una determinada emisora pero dos horas después tres horas después bueno pero en un partido yo te puedo entender porque uno lo quiere ver en vivo ahora cuando estamos dando noticias eso ya me parece que tiene que estar totalmente abierto en todo el mundo porque de hecho viajás querés ver algo te querés enterar y la noticia también es algo que tiene una preponderancia muy local es muy difícil que acá venga un noticiero de Italia y se imponga acá en Argentina o al revés no por supuesto como tampoco creo que les importe mucho el avión en Ezeiza a los que están en Italia exactamente entonces lo local va a seguir teniendo su mismo peso me parece que esos medios no tiene tanto sentido que algo no se pueda ver en otro país lo que sí va a seguir avanzando creo yo con respecto a la comunicación es la forma y en cómo lo vamos a ver creo que cada vez se va a ver con mayor claridad el 3D todavía no termina de ubicarse bien pero cada vez va más adelante vamos a decir que vamos a ir caminando por la calle con los anteojos esos enormes puestos y vamos a estar ahí viendo todo sí bueno también ahora ya está en varios lados que están esas pantallas 3D por la calle que las ves o digamos tampoco nos vamos a ir de tema pero la transmisión con hologramas y eso es algo que también es bastante está bastante desarrollado hay bueno varias cosas igual en lo particular hay algo que digamos creo que una de las pocas cosas buenas que podemos sacar de la pandemia es que el mundo digital se impuso se impuso pero no le ganó al contacto persona a persona ¿no? bueno por eso hoy disfrutamos de tu presencia acá directamente claro entonces uno comunica puede hablar todo pero creo que todo tiene su su límite y antes de cerrar le quiero pasar el micrófono Arturo Curato la que seguro tiene alguna pregunta Arturo no, no lo que están hablando es muy interesante y mientras tanto usted hablaba yo miraba mi teléfono ¿no? entonces mi teléfono tiene una aplicación tiene una aplicación que se puede escuchar cualquier radio de todo el mundo estaba viendo una por ejemplo de Frascati ¿no es cierto? que estaba transmitiendo en este momento Italia esta es una radio de Frascati como esta pues una de África de Ciudadela donde se le ocurra o sea que la tecnología se está imponiendo de una manera tal que está haciendo que el mundo cada día esté más cerca y más chico ¿no? porque bueno el acercamiento de este tipo de cosas parece mentira yo recuerdo la primera radio que compré en Estados Unidos allá por los 70 para escuchar otra radio de onda larga pesaba más o menos la radio pesaba 7 o 8 kilos ¿no? y bueno y tenía una tecnología tremenda o sea que hemos avanzado a niveles impensados como escuchar radio de cualquier parte del mundo a través de un teléfono cosa que que bueno que Oscar Barbasso padre nunca imaginó cuando hacía el Fompash ¿no es cierto? y no pero bueno esto gracias a Dios es genial y está buenísimo que así pase ¿no? y va a seguir evolucionando mucho más pero también vamos a tener que seguir informando y la gente va a querer seguir escuchando programas y entreteniéndose y escuchando cosas así que hay más como para hacer bueno justamente hicimos todo esto para poder contar la famosa historia Arturo que vos por supuesto conocés bien que la primera transmisión de radio se hizo justamente desde la terraza del edificio donde hoy está la Casa Italia en el techo de donde está el Coliseo está la Cámara de Comercio el Instituto de Cultura Marcelo T. de Alvear 1162 ahí desde ahí arriba se hizo la primera transmisión de radio que si no me equivoco se transmitió la ida de Verdi Marconi ¿no? era quien la hizo si no se utilizó el sistema Marconi pero no sé si fue él creo que ha sido otro ¿te acordás Arturo de eso vos? yo no tengo los nombres pero fueron tres italianos exactamente desde ese lugar hicieron la primera digamos prueba porque realmente no va a prueba ni tampoco en aquel momento estaba la radio Agadeno que muy poco agente sabe lo que es ahí de Unila debe saber lo que es la radio Agadeno ¿no es cierto? pero estabas pensando ¿cómo nos vamos juntando sin darnos cuenta en el mundo las pasiones similares ¿no? porque tanto vos Francisco bueno que hacer la locución y la conducción de este programa yo fui también radio aficionado ahora me estaba acordando recién que tenía LU3 Alfa Indian Victor o sea que uno se va digamos relacionando con todo este tipo de cosas y se atrae porque la radio es un atractivo que es realmente maravilloso que permite esta inmediatez de tener noticias en cualquier momento como dice Manuel que es también un apasionado él y Oscar son apasionados de lo que es la radio bueno yo creo que hemos enriquecido la audiencia por una por la historia de una familia marvazo que bueno que continúa hoy con Marollo por lo menos en la marca que la tiene Fera ¿verdad? si así es bueno Fera supo Calabres también para tomar nota claro muy bien Calabres muy bien voy a corregir la primera transmisión pusieron al aire la ópera Parsifal de Richard Wagner y fue el 27 de agosto de 1920 Arturo muy chiquito ¿no? si no iba al colegio todavía de cualquier manera es lindo tener estas historias y ver como la radio como nació desde la italianidad en un lugar de Parazzi Italia donde está hoy el Coliseo y como seguimos hablando del mismo tema los italianos hemos marcado huella y seguimos marcando huella profunda y ahora con la juventud como en el caso de Manuel y Oscar Barbazzo ¿no? Arturo ¿querés conocer los nombres de lo que hicieron la primera transmisión de radiodifusión? Adelante tres son bien italianos Enrique Susini César José Guerrico bueno tal italiano no es Luis Romero Carranza que no es italiano y Miguel Mujica que digamos probablemente la abuela era italiana así que esos fueron los pioneros no conocemos las madres los que no son italianos así que esos fueron los pioneros un minuto para pasar por lo menos la agenda de la cámara agradecemos mucho a Manuel por habernos acompañado hoy muchas gracias a ustedes gracias Manuel los últimos cupos para el hablamos de las noticias de la cámara de comercio italiana en la Argentina últimos cupos para el programa Barrilete en la cámara de comercio italiana el tercer taller del programa Barrilete Soledad en la toma de decisiones vos Arturo que tomás decisiones a diario lo tenés que hacer solo y hay una metodología para mejorar la productividad y después recordamos que existe la posibilidad de acceder mediante el portal a la repetición del webinar ventajas y oportunidades del régimen de crédito fiscal y el miércoles 29 de junio es decir faltan todavía unos 13 días entrevista perdón webinar responsabilidad civil laboral tributaria y penal de directores y gerentes de empresas por el estudio Navarro Castex yo prometo que el próximo programa tendremos un audio de Claudio Farabola directamente desde Italia así que por favor Arturo si querés cerrar el programa bueno le agradecemos a la audiencia habernos acompañado y los esperamos el mismo día en la misma hora y en el mismo día gracias una vez más la cámara de comercio italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asóciese los esperamos en el generación costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar desde el día aún nos estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para buenos aires ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola ¡ asesorna! ¡ asesorna! ¡ asesorna!